Finalizó el torneo de voleibol de Escuela de Iniciación Deportiva de San Marcos, donde los participantes recibieron medallas de reconocimiento por su amor al deporte. Pudimos conjuntar nueve equipos, logramos por parte de la Dirección de Educación Física premiar a todos los niños que para esta edad es justo premiar el trabajo que ha hecho cada uno. Lo logramos y por parte de los padres de familia, a quienes les agradecemos bastante, les prepararon una refacción a cada uno de los niños. Lo importante de esto es motivar al niño, ¿verdad? En este proceso de iniciación donde se le ha brindado una medalla a cada participante. Sí, tratamos de premiar a todos y lo logramos. Esto para motivarlos para que a partir del 7 de enero podamos continuar con el proceso, puesto que el año entrante hay campeonatos escolares hasta centroamericanos de mini voleibol e infanto juvenil. Y pues ya con la meta de meternos a esos campeonatos. La idea es masificar este deporte, pero también el poder observar nuevos valores para el voleibol de San Marcos. Sí, se logró ver el avance de todos los niños en esta oportunidad. Y como le digo, lo logramos. Habían equipos que al inicio no jugaban nada del voleibol. Y terminaron ganando dos, tres partidos cada uno, lo cual nos da la meta que sí se ha logrado el aprendizaje en ellos de los fundamentos del voleibol. Los pequeños voleibolistas recibieron con alegría la medalla en manos de uno de los grandes atletas de San Marcos, Carlos López, seleccionado nacional de voleibol. Mañana jueves, en horario nocturno, partirá la delegación que participará en el evento internacional en San José de Costa Rica, indicó el entrenador. Sí, ya mañana a partir de las nueve de la noche viajamos de aquí de San Marcos de una vez al aeropuerto, puesto que el día viernes ya estamos en competencia, son dieciocho niñas las que llevamos, están motivadísimas ellas. Esperamos que podamos obtener algún buen lugar en Costa Rica, que esa es nuestra meta. Reporta RJ Tarrusco.